Diagramas, tiempo, temperatura, transformación Introducción ¿Qué son los diagramas de transformación, temperatura, tiempo, transformación? O conocidos como diagramas TFT Explique por qué estrictamente hablando se puede utilizar diagramas TFT solo para tratamientos isotérmicos ¿Cuáles son los efectos de los elementos aliantes en el diagrama TFT de los materiales? Estas y otras preguntas vamos a contestar en esta sesión Construcción del diagrama, temperatura, tiempo, transformación Los pasos que generalmente se coinciden para determinar un diagrama son 1. Cortar un gran número de muestras La sección transversal tiene que ser pequeña para que retenga rápidamente al cambio de temperatura 2. Colocar la muestra en el horno a la temperatura de austenización adecuada Se deben dejar a la temperatura dada por un tiempo suficiente Para que toda la estructura del acero se transforme a austenita 3. Colocar las muestras en un baño de sartilidad Que se mantenga a una temperatura constante y crítica Por ejemplo, a una temperatura de 700 grados centígrados Es decir, a una temperatura por debajo de la línea A1 Las líneas críticas Continuando con la construcción El cuarto paso sería Después de variar los intervalos de tiempo en el baño Cada muestra se tempran en agua Por un sal enfriado con hielo 5. Después del incremento a cada muestra se le toma la ingresa Y se estudia microtógicamente Y por último, los pasos anteriores se repitan a diferentes temperaturas Subcriticas Hasta que se determinan suficientes puntos Para verificar las curvas del edrama DTP Como resultado Yo obtengo esta gracia Yo puedo decir Por ejemplo La primera muestra Estuvo en el horno De los 704 grados centígrados 30 segundos Después de 30 segundos Lo he entriado Y en el microscopio me da Que existe 100% de margencita Yo obtengo como resultado Que al cabo de 30 segundos No había transformación Todo era Construida De igual manera La segunda muestra Estuvo en el horno A la temperatura De 700 grados centígrados 6 horas Luego se enfrió Rápidamente Y obtuve En el microscopio 95% de margencita Y 5% de perlita Que concluye Que al cabo de 6 horas Ya se estaba transformando 5% de margencita Y existía 95% de margencita Y así sucesivamente Estamos Construyendo El diagrama DTP Cuando hemos terminado Todo el proceso Ahora lo llevamos A una gráfica Donde Vamos Vamos a determinar Nuestras variables Vamos a ser La temperatura Versus la transformación Y mencionar Al cabo de 10 segundos ¿Hubo transformación? Ninguna Al cabo de 100 segundos ¿Hubo transformación? Sí El 50% ¿Cuándo termina la transformación? Posiblemente Después de varios De varias horas El 100% Entonces tenemos La curva de transformación Del acero A la temperatura De los 704 grados centígrados Estos puntos Los llevo ahora A una gráfica Donde Nos va a mostrar La temperatura Tiempo Y transformación Pero estos puntos Solamente Es a los 704 grados centígrados Ahora yo repito Lo mismo Para otras temperaturas Por ejemplo 800 900 O 650 600 Una vez que tengo Puntos suficientes Uno Los puntos De inicio De transformación Y final De transformación Y así Obtengo Los degramas DTT Que es De temperatura Tiempo De transformación Estos degramas ¿Qué nos muestran? Visto La gráfica Tengo En la horizontal El tiempo Que me lo voy a representar En segundos Vertical La temperatura En grados Celsius Y La línea roja Me dicen Las transformaciones También Me muestra La zona De la Aostenita La Aostenita Inestable La zona De Tarleta La zona De Benita La zona De Martensita Y las temperaturas MS Y NF Que son temperaturas De inicio Y final De la transformación Martensita Cada acero Que está Homenizado Tiene una curva De temperatura Tiempo Transformación Por ejemplo Estamos mostrando Un acero Hipotetectorial Cuyo contenido De carbono Es menor De 0.8 Entonces Antes De llegar A la zona De perrita Hay la formación De la Perrita Y esta Perrita Se va a dar A altas temperaturas Lo que llamamos La Properrita La perrita Que se Que se Formó Por encima De los 723 grados Si ven Ustedes La parte Superior Tenemos La línea AC3 Me dice Que es La zona De austenita Entre AC3 Y AC1 Que es la zona De los Pro Properrita El crecimiento De la ferrita Una vez Que hemos Hemos Cruzado La línea AC1 Recibe El crecimiento De la Perrita 1 a 0 Hipotetectorial Dentro De su Escritura Tiene Perrita Más Perrita Y este Grano Me está Mostrando Esos Constituyentes De igual De igual De igual De igual De igual De igual Que les estoy Mostrando A ustedes Un acero Hiper Efectoide Un acero Hiper Efectoide Como Fases Como Estructura Tienen Gramos De perrita Más Una Red De cementita Pero La cementita Crece Por Encima De De AC1 Hasta ACM Esta es la zona De la cementita Cuando cruzamos El AC1 Recibe La creciente De la perrita Hay que tener En cuenta Con que acero Estamos trabajando Si es 1 Acero Hipo 1 Acero Protectoide 1 Acero Hiper Protectoide No se olviden Cada acero Normalizado Tiene Un diagrama De temperatura Tiempo Transformación En los diagramas Temperatura Tiempo Transformación Tenemos Zonas La perrita La gallina La matriz Los aceros Tienen muchas velocidades De incremento Esas velocidades De incremento Va a depender Del diámetro Y De la seguridad Del medio De incremento En un acero Va a ver Tiene Velocidad De incremento Si cada Velocidad De incremento Corta A esta Curva De transformación Como producto Final Nosotros vamos A obtener La estructura En este caso Si Por ejemplo Yo tengo La línea roja Me está mostrando Una velocidad De incremento Estas líneas Estas líneas No están cortando Las curvas De transformación Van directamente A la zona De martensita Por consiguiente Como resultado Nosotros vamos A obtener 100% De martensita Si estas curvas Hubieran Cortado La línea De transformación Hubiéramos Obtenido Otra estructura Menos La martensita Ahora ¿Qué viene a ser La velocidad Crítica Depende Si es la velocidad Mínima Para obtener Estructuras Martensitas Esa velocidad Depende Pues en función De la composición Química Y tamaño De grano Siempre Es tangente A la nariz De la curva Estas curvas Se van a mover Hacia la derecha O izquierda Dependiendo De la cantidad De elementos De agrientes Y del tamaño De grano Al moverse A la izquierda O a la derecha También La velocidad Crítica De tente Se está Desplazando Porque La velocidad Crítica De tente Siempre Es tangente A la nariz De la nariz De la teoría A la práctica En la práctica Normalmente Se busca materiales Con una combinación De dureza Resistencia Y tenacidad Estas propiedades Las proporcionan Los aceros Con estructuras Bagnéticas Uno de los tratamientos Es austenizar A 750 grados Celsius Un acero Eutectoide 0.8% De carbono Como el representado En la figura Luego Enfriarlo A una temperatura De 200 grados Celsius Durante 15 minutos Y finalmente Enfriar A esa temperatura Ambiente De esta manera Obtenemos Estructuras 100% Bagnéticas Conclusiones Conclusiones Los diagramas Temperatura Tiempo Transformación Son una herramienta Que nos permite estudiar Los tratamientos Térmicos Con un recosido Normalizado Intente Modificando Modificando Las variables De tiempo Temperatura Y transformación Un diagrama De temperatura Tiempo Transformación O curva En S Resumen Las posibles Transformaciones De la sonica Para cada acero Imprescindible Tanto para el diseño De tratamientos Térmicos Como para la Interpretación De las Microstructuras Resultantes De tu Teoté Los Microstructuras